Oye homie, jeje Andy, homie salvador, que pasa hermano, eso que hay en el barrio hermano, tu sabes Andy, la vida es real, vive tu vida aprovecha el momento, siempre escucha tu sentimiento, mi vida es corta, yo no te miento, y los demás que se nos lleve todo el viento, debes enfocarte, es lo importante, tu familia, tus amigos, tu sangre, la compañía y el amor que nunca falte, no te quedes con mi, mira pa' delante, debes continuar siempre con la frente en alto, busca tu destino, sigue avanzando, que no te importe lo que digan de ti, encuentre el camino que te haga feliz, orgulloso de tu raza y de tu barrio, que nadie venga a decirte aquí, lo contrario, te parece real, ser espontáneo, sigo siendo el mismo a pesar de los daños. Es así, el mundo es para ti, con un imposo amor, ama lo que hay allí, no recuerdo bien, la vida es frágil, es el espíritu, lo que desea vivir, con un imposo, siga delante, no le temas al fracaso, fíjate bien, en donde apoyas tus pasos, la vida puede botarte una vez, debes continuar y pararte bien, no te quedes estancado nunca hermano, es solo un concepto de ese street veterano, mira a tu alrededor, ignora a los gusanos, amigos es verdad, que te tientan una mano, en que puedo copiar, no debes olvidar, que la ambición y la codicia serán tu final, por lo que quieras lograr, tu siempre debes luchar, el momento es ahora y este es el lugar, como dijo Pancho Villa, prefiero morir de pie que vivir de rodillas, es la oportunidad que tienes, de vivir tu vida. No es así, el mundo es para ti, oh mi por favor, ama lo que hay aquí, pero recuerda bien, la vida es frágil, es el espíritu, lo que desea vivir, pero recuerda bien, lucha siempre hasta el final, la vida es una sola, no te dejes derrotar, es tu familia, es tu razón, es tu forma de pensar, es la gente de tu barrio, las personas de verdad, es tu manera de vivir, lo que tú tienes aquí, es tu forma de actuar, es tu manera para amar, la homie tiene corazón, tiene su motivación, es de raza, tu carne a mi hermano, oye homie por favor, eso sí, es también, el mundo es para ti, homie por favor, por favor, lo que hay aquí, es tu recuerdos, bien, la vida es frágil, es frágil, y tú, aunque no, es vivir, homie por favor, homie por favor, consolador, 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 Gracias por ver el video